La verdad que hoy es un día histórico para todo el sistema de salud y para toda la población. Después de tantos meses, nosotros arrancamos en marzo con todo este trabajo incansable de luchar contra la pandemia y siempre pensamos cuál será el día que veamos una luz para que sea el principio del fin de esta pandemia. Hoy llegó el día, hoy estamos realmente de fiesta, hoy realmente estamos felices porque esto es una herramienta más que nos pueda permitir salvar a muchísima gente. Creo que comenzar a vacunar es llevar a la población una esperanza, que hay una luz más allá de toda esta parte oscura que tuvimos que atravesar. Y estos 10 meses fueron muy difíciles porque desde la mañana temprano cuando llegábamos era recibir gente, cambiarte constantemente, tener cuidado con cada movimiento que hacía, trasladar pacientes y ver de todo. Pero bueno, de a poquito fuimos sacando las cosas adelante. Pensando durante mucho tiempo cuándo iba a llegar este momento, porque todos creo que la esperamos. Y bueno, hoy se dio y bueno, ya estoy pensando que la tengo encima y bueno, bien, bien, contento. Lo primero que queríamos es que salga una vacuna para luchar contra este virus que realmente nos modificó la vida. Tengo padres mayores y bueno, por ellos también quería esto y ellos quieren esta vacuna también. Por eso es la emoción que haya llegado una vacuna por lo menos para que podamos vacunar a toda la población.